Entre el sol y la luna Entre el sol y la luna Entre el sol y la luna Para toda la vida te quiero Para toda la vida Para toda la vida te quiero Para toda la vida Tú sabes que lo mío no es mirarte solamente Con eso es que estoy Cremiendo a lo que pidas Tú sabes que tu amor Tú sabes que lo mío no es mirarte solamente